Fueron los propios, y son los propios catalanes, quienes han rechazado también esta fórmula de una manera muy mayoritaria. Creo que tenemos todos que aprender lecciones de lo que se extrajo de la Cataluña del año 2017. Y desde luego las fórmulas que permiten seguir ahondando en la división y en la falta de acuerdos y consensos, creo que no son fórmulas válidas para este nuevo tiempo que estamos viviendo y afrontando. Creo que todos los acuerdos que podamos ir alcanzando tienen que ser acuerdos, por supuesto, que se enmarquen dentro de algo que es fundamental, como es la Constitución. Y sobre todo, acuerdos que recojan la petición de los ciudadanos. Y lo que nos han pedido los ciudadanos en este tiempo pasado es acuerdos, reencuentro y convivencia. Y esa es la línea de trabajo que va a llevar el Partido Socialista. Y respecto a las distintas negociaciones, les decía, hace una semana que tuvimos el encargo de Su Majestad el Rey para hacer esa investidura, una investidura real. Gracias. Gracias. Gracias.